Primero la noticia. Anoche Kenny Teodovic se presentó nuevamente ante el juez para pedir su libertad. Esta fue denegada. En punto de la noche saliendo de la audiencia de apelación de medidas cautelares, interpuesta por mi patrocinado el señor Kenny Teodovic, los vocales han razonado en cuanto a la resolución de fecha de 3 de octubre y han revocado parcialmente. Entonces, es decir, han visto que la resolución emitida por la señora juez que llevó la audiencia de medidas cautelares no se encontraba congruente y no estaban por qué realizarse los suficientes riesgos procesales que se le han puesto en cuanto al peligro de fecha y obstaculización. Es decir, los mismos han disminuido y ahora vamos a pelear en base a eso para solicitar su cesación a la detención preventiva. Actuando siempre en el marco de la objetividad, los señores juzgales han valorado y hemos demostrado que no concurrían tantos riesgos procesales para que Kenny esté hoy detenido. Se han demostrado de una y de otra parte. El trámite va a continuar, se van a esclarecer, se van a definir al final realidades. ¿No es cierto? Se dice un montón de cosas, pero la realidad va a salir a luz más enseguida.